Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender conciencia invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos al episodio 22 del podcast. Hoy voy a platicar con María La Torres acerca de más formas de conocernos desde un aspecto que no es tan común, que mucha gente no entiende o no entendemos y que está a nuestro alcance sin saberlo. Entonces ella es experta en numerología, tiene una certificación en Enneagrama. Ahorita nos va a platicar un poco de esto. Yo ya he hablado del Enneagrama y cómo impacta nuestra personalidad, de nuestra forma de ser y cómo hay ciertas características que nos definen, por así decirlo, pero no desde este aspecto que vamos a platicar hoy con Mariela. Entonces, bienvenida. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes y pues sí, muy emocionada de compartir con ustedes este tema que vamos a estar tocando sobre la numerología. Cuéntanos qué es, qué es la numerología. Bueno, en realidad la numerología, la numerología que yo estudio es numerología pitagórica, que como su nombre lo dice, pues la desarrolló Pitágoras, ¿no? Este filósofo matemático que seguramente todos hemos escuchado hablar de él. Y él lo que decía es que nuestro destino está decodificado en nuestra fecha de nacimiento y en nuestro nombre. Y cuando Pitágoras hablaba de destino, no se refería a, ah, ok, entonces tú vas a vivir tantos años o significa que tú sí vas a tener hijos o tú no, o a lo mejor tú te vas a mudar a otro país. No, cuando yo hablo de destino, refiriéndome a lo que decía Pitágoras, no es específicamente qué va a pasar con tu vida, sino más bien quién eres, a qué vienes a este plano terrenal, cuál es tu misión de vida, por qué estás aquí, por qué inclusive naciste en la familia en la que naciste. A veces parece que no, pero en realidad nosotros en nuestro inconsciente tenemos mucha información que va pasando de generación en generación y toda esta información está escondida en nuestros números, los números que nos arroja tanto nuestra fecha de nacimiento como el nombre, porque también ese es otro dato bien importante. Nuestras almas eligen el nombre que van a tener en este plano terrenal. Muchas veces pues hay historias de, no, a mí me pusieron Juanita porque así se llamaba mi abuela, o a mí me pusieron Penganita porque a mi papá le gustaba el nombre por tal persona o en honor a tal tía. Y en realidad lo que Pitágoras nos dice es, cada alma elige su nombre y de alguna manera esa información llega a los padres para que los papás digan, ok, entonces mi hija se va a llamar Mariela o se va a llamar María o se va a llamar Lupita o como sea. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos de dónde viene la numerología pitagórica. Claro, ¿y cómo se relaciona con características de mi forma de ser? Ahorita que mencionas lo de la fecha de nacimiento, ¿cómo se relaciona? En realidad nosotros somos muchos números, ¿no? Hay veces que me dicen, oye, entonces, ¿cuál es mi número? Bueno, no es que tú tengas un número, tienes muchos números porque naciste en un día, pero además también naciste en determinado mes que nos habla de cuáles son tus karmas. Bueno, todos tenemos un año que ese año también impacta mucho, en este caso, en los talentos que tenemos. Y así cada rato que tenemos en nuestra fecha de nacimiento, pues va diciendo para qué somos buenos, para qué, cuáles son nuestros talentos, como te digo, sobre todo el año es el número que determina nuestros talentos, mientras que nuestro mes nos habla de información que no resolvimos en vidas pasadas o lecciones que no aprendimos en vidas pasadas. Y en esta vida lo tenemos que resolver, que también quiero aclarar este punto. Aquí la numerología muchas veces choca con la religión, por ejemplo, la religión católica, que no cree en la reencarnación. En la numerología sí se habla de reencarnación, sí se habla de vidas pasadas. Y también, ¿quién fuiste en vidas pasadas? ¿Qué te faltó aprender en vidas pasadas? También es algo que podemos entender a través de la numerología. Ok, buenísimo. Y hoy nos vamos a centrar en el año personal, ¿no? En el año personal, exacto. Hoy más que platicarles sobre qué pasa si tú naciste el primero de enero o el primero de febrero, vamos a platicar cómo está la energía de este año, este 2023, para cada uno de ustedes y cuáles son aquellas lecciones que tienen que aprender de acuerdo con su fecha de nacimiento. Eso sí es individual. Ok, ok. ¿Y qué es el año personal? ¿Cómo funciona? Ok, bueno, para calcular el año personal, lo primero que tenemos que hacer es calcular lo que llamamos el año universal o el año calendario. En este caso, estamos en el año 2023. Y lo que vamos a hacer es reducir a un dígito. O sea, tenemos que sumar todos los dígitos de 2023. 2 más 0 más 2 más 3. Nos da 7. Ok. Entonces, es importante que sepamos que a todos como sociedad, como humanidad, nos afecta la energía 7. La energía 7 es esa vibración energética que tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con investigación, tiene que ver con estudios, también tiene que ver con la justicia y tiene que ver con la responsabilidad. ¿Qué pasa? Que como humanidad, como sociedad, a todos nos van a estar llegando responsabilidades que tal vez antes no teníamos, porque eso es el 7, la responsabilidad. También el 7 tiene que ver con la justicia, con lo legal. Entonces, puede ser que en términos de justicia haya un aprendizaje importante o que de alguna manera todos tengamos ganas de aprender algo nuevo, de conocer más allá. Porque también el 7, como les decía al principio, tiene que ver con la sabiduría, con el conocimiento. Puede ser que haya muchas investigaciones, mucho desarrollo científico. Eso es lo que nos trae el 2023 a todos como humanidad. Además de eso, tenemos el año personal. ¿Cómo vamos a calcular el año personal? El año personal lo vamos a calcular utilizando ese 7 que ya sacamos con la suma del 2023. Y además le vamos a sumar nuestro día y nuestro mes de nacimiento. Por ejemplo, les platico, yo soy del 20 de julio, mi cumpleaños es 20 de julio. Lo que tengo que hacer es sumar 7, porque el 2023 es 7, más 20, ahí llevamos 27, más julio, que es el mes 7. Eso nos daría 34. 34 lo volvemos a reducir a un dígito, que sería 3 más 4, y nos da 7. ¿Ok? En mi caso personal, por mi fecha de nacimiento, coincide que yo tengo número personal, número de año personal y número de año universal igual. ¿Sí? En mi caso no cambia por mi fecha de nacimiento. Pero, si quieres, vamos a hacer el ejercicio contigo. ¿Cómo se nota tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Soy del 11 de junio. Eres del 11 de junio. Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar 7, más 11, ahí nos da 18, y le sumamos el mes, que es junio, ¿verdad? ¿Junio? Sí, junio. 6. Ok. Entonces, eso es 24. ¿Ok? 2 más 4, 6. Por lo tanto, tú estás en un año personal 6. Ajá. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, sumar el 7, que es nuestro año universal, más la fecha de nacimiento, bueno, solo mes y día. Aquí no vamos a utilizar el año, solamente el mes y el día. Para calcular tu año personal. Ok. Y entonces, lo vamos a reducir a un dígito, con excepción de las personas que les sale un resultado 11 o 22. ¿Por qué? Porque 11 y 22 son los números maestros. ¿Ok? Si al final de sumar tu día con tu mes y el número del año universal te dio 38, por ejemplo, 3 más 8, 11. Se queda como 11. Ok. O 47. 4 más 7 se queda como 11. O sea, si te dio 22, se queda el 22. ¿Ok? Porque 11 y 22 son los números maestros. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, si soy 6, ¿qué? Ok. Bueno. No sé si quieras que nos vayamos uno por uno o... Sí, 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 sí. Ok. Si quieres, vamos así para ir como en ese orden. Ok. ¿Qué pasa si el resultado final de esta suma te dio uno? El uno en numerología pitagórica es una energía que nos habla de inicios, que nos habla de iniciativa, de avance, de liderazgo. Más que avance es liderazgo e iniciativa. Por lo tanto, si estás en un año personal uno, este es un muy buen año para iniciar proyectos, para comenzar algo, para innovar. También la energía uno es una energía que te invita a ser muy fiel a ti mismo. Si de repente ahí vives en una sociedad o en una familia donde todos son arquitectos y te obligan a ser arquitecto, sabes que tienes como esta consigna familiar, pero tú en el fondo quieres ser abogado, pues este, en caso de que estés en un año personal uno, este es un muy buen año para ponerte atención a ti y para ir por tus deseos, por lo que te hace feliz a ti y ver por ti. Ok. Sin embargo, no podemos olvidar que estamos en un año siete, un año universal siete. En este caso, la energía uno de las personas que su año personal es uno, trabaja en conjunto con aquellas, más bien trabaja en conjunto con este siete de la energía universal. Por lo tanto, como habíamos dicho que el siete es conocimiento y sabiduría y responsabilidades, y el uno son inicios, pues seguramente este año van a haber muchos inicios de nuevas responsabilidades o inicios de estudios, o a lo mejor, pues sí, algo que te avientes a hacer, pero que sí seguramente va a traer una carga más complicada o más, puede inclusive ser exceso de responsabilidades, ¿no? Ese trabajo del uno con el siete. Ok, ok. ¿Qué pasa si tu año personal es un dos? El año dos o la energía dos tiene que ver con alianzas, tiene que ver con sociedades. Trabajando estas dos energías juntas, el dos con el siete, pues podemos pensar en un socio, en algún tema que tenga que ver con una responsabilidad, una alianza. También el dos es una energía que nos invita mucho a enfocarnos en la empatía, en la solidaridad, a pensar en el otro. Después de venir de una energía uno, que el uno es un poco más individualista, el dos te dice, bueno, pero no estás solo, tienes que trabajar en equipo, tienes que aprender a trabajar con alguien más, tienes que aprender a crear alianzas y a ser empático. Eso es a lo que nos está invitando la energía del dos. Por lo tanto, pues sí puede ser un buen año para inclusive hasta matrimonios, por ejemplo, porque, bueno, el dos es alianza y el siete es compromiso. Entonces puedo ver ahí un matrimonio, puedo ver ahí también firmas de sociedades a nivel laboral, todo lo que tenga que ver con, pues, estas enseñanzas que te dicen, no estás tú solo, puedes apoyarte de alguien más, puedes trabajar con alguien más, puedes formar una familia con alguien más. ¿Qué pasa si tu año personal es un año tres? El año tres o la energía tres es una energía de comunicación. La energía tres nos invita también a brillar por nosotros mismos, a brillar en lo que mejor sabemos hacer. Por lo tanto, si estás en una energía tres, este es un muy buen año para que te enfrentes a los escenarios, para que te enfrentes a los auditorios. Si a lo mejor tenías ganas de hacer un podcast y no te habías atrevido y estás en un año tres, este es un muy buen momento para que lo comuniques, para concentrarte tal vez en redes sociales y, como les decía, para brillar. El tres nos habla de, pues, de la socialización. El tres tiene que ver con la creatividad, por eso pienso mucho en el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces, este siete y este tres, el siete que es responsabilidad y el tres que es comunicación, pues, puede ser un muy buen momento para que a nivel laboral, a nivel de responsabilidad, explotes la comunicación, ¿no? O que te quites el pánico escénico y te atrevas. Ok. Y a tres. El cuatro. Después viene, pues, el cuatro. El cuatro es el número que nos habla de orden, que nos habla de estabilidad. El cuatro puede ser, en su lado negativo, muy rígido. Pero en su lado positivo, pues, es el que nos da balance, el que nos invita a echar raíz, a encontrar nuestro hogar. Por lo tanto, si tú estás ahorita en un año personal cuatro, este es un muy buen año si quieres mudarte, si quieres encontrar tu hogar en otro, o inclusive en un trabajo donde digas, híjole, es que este otro trabajo no estoy tranquila, pero voy a encontrar un nuevo trabajo donde me sienta estable, donde me sienta sólido. También los años cuatro, justamente por el tema de las mudanzas, de las raíces, del terreno, pueden ser buenos años para la compra de bienes raíces. Si tienes por ahí pensado, híjole, quiero comprar una casa, quiero comprar un terreno, un departamento, y estás en un año personal cuatro, es un buen año para ello. Y aquí, hablando del año cuatro, a mí me gusta mucho siempre poner este ejemplo, me gusta pensar en el 2020, porque si se dan cuenta, el 2020 fue un año universal cuatro. O sea, en 2020, dos más cero más dos más cero. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Que ese año fue un año que en vez de orden, nos trajo desorden cuando llega toda la pandemia. Como sociedad, lo llevamos a negativo. Y entonces, en vez de tener un año que pudo haber sido de orden, se volvió un año de caos. Sí. Un año de desorden. Un año donde, pues sí, nos sacaron muchas veces de nuestra zona de confort, en vez de encontrar nuestra estabilidad, completamente la perdimos. Y eso me lleva a que el siguiente año, el 2021, fue un año cinco. Y el año cinco nos habla de movimientos, de adaptabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si tú este 2023 estás en un año personal cinco? Cinco. Como les decía, pues el cinco tiene que ver con cambios, con movimiento, con libertad, con expansión, con progreso, con avance. Es una energía que te saca de tu zona de confort. Y si pensamos en el 2021, que es 20, o bueno, dos más cero más dos más uno, cinco, pues fue un año que nos dijo, o te adaptas o te adaptas. Y lo mismo pasa si estás en una energía personal cinco. El cinco te dice, pues te voy a sacar de tu zona de confort, pero es para que aprendas a adaptarte. Es para que aprendas a adaptarte a las situaciones, acomodarte en donde estás. Eso es lo que pasa con el cinco. El cinco también es un buen año para viajar, es un buen año para socializar, también para los cambios, ¿no? Si ahí, no sé, tienes algún tema con tu trabajo, ya no estás cómodo y te quieres cambiar, ahorita es cuando. O inclusive si quieres, tal vez pienso en un grupo de amigos que ya no te hacen sentir cómodo, bueno, es un buen momento para buscar otro grupo de amigos, todo lo que tenga que ver con lo que te saca de donde estás, y lo que te dice, atrévete. El cinco, el cinco viene a eso, a enseñarnos a atrevernos. Claro, moverte, que ahorita que dices moverte de tu zona de confort, es lo que más trabajo nos cuesta, pero lo que más nos hace crecer. Entonces, no, ve el lado positivo también de esto. Exacto. Es la única forma en la que vas a crecer. El cinco te empuja, pero siempre es porque después viene algo mejor. Exacto. Y luego, bueno, después del cinco, pues viene la energía seis, que justamente habíamos calculado que tú tienes un año personal seis. El seis es un número que todos me gustan mucho, pero el seis es un número que en particular me parece muy lindo, porque nos habla de la familia. El seis es la energía de la familia. Y familia no necesariamente de sangre, pero también puede ser esa familia que tú has construido por decisión propia. El año seis nos invita a conectar más con ese lado nuestro. Es un año que probablemente te va a obligar a, no obligar, pero sí invitar a que conectes más con la mamá, el papá, o esos amigos que tal vez extrañabas y que dejaste de ver por la pandemia o por la situación que haya sido, pero como que el año seis te reencuentra y te regresa al hogar. ¿Sí? Ahora, el seis también es un año que justamente al relacionarse tanto con la familia se asocia mucho con la fertilidad. Fertilidad sí puede ser de tal cual, tal cual dar vida a hijos de sangre, a seres humanos, pero también puede ser fertilidad para proyectos, para ideas. El seis es como esa energía que nos dice, ahorita sí va a florecer, estás en un momento donde eres tierra fértil, eres productivo, eso es lo que pasa cuando estamos en una energía seis. Buenísimo. Y bueno, después viene el siete, que ya habíamos dicho que el siete, que es la energía universal del 2023, pues es un año, o más bien es una energía que tiene que ver con responsabilidad, con justicia, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con sabiduría, con investigación. En mi caso, por ejemplo, que yo estoy en año personal y también año universal siete, pues la carga de responsabilidades viene más fuerte. La carga de trabajo, todo el tema de querer aprender, querer estudiar. Yo te puedo compartir que durante muchos años tomé clases de francés y lo había dejado, y ahorita lo estoy retomando, estoy decidiendo inscribirme a una segunda licenciatura, todo este tipo de cosas me han estado pasando. Y cuando haces un análisis dices, claro, estoy en un año siete y el siete es eso, el conocimiento, el aprendizaje, el quiero saber, la curiosidad. Las personas que nacen en un día siete son personas muy curiosas, muy que tienen hambre de saber. Y eso es lo que está pasando. Si tú tienes una energía siete o alguna persona de las que nos esté escuchando, esté en una energía personal siete, seguramente se está despertando esta necesidad de retomar estudios, aprender algo nuevo, conocer más sobre algún tema. Inclusive, no, pues yo era una persona que nunca veía documentales y ahora quiero ver todos los documentales porque tengo ganas de aprender. Eso pasa mucho con la energía siete. Después viene el ocho. El ocho es un número que asociamos mucho al símbolo del infinito. Por lo tanto, es un número que nos habla también de abundancia, que nos habla de la materialización y de la capacidad de construir. Siempre les digo cuando llega conmigo a consultar a una persona que tiene un ocho en alguna posición importante, ya que en el día o en el mes o en el año, les digo es que tú eres una persona que no se le cierran las puertas porque el ocho sabe cómo generar su abundancia, su seguridad económica, su seguridad material, inclusive hasta su abundancia espiritual y emocional. Ellos saben cómo construirla. Por lo tanto, si estás en un año personal ocho, es un buen momento para si quieres emprender, si quieres trabajar en la construcción de tus sueños, tal vez que hayas estado posponiendo un negocio, tenías ganas de abrir un restaurante y no lo habías podido hacer y estás ahorita en un año ocho, es un muy buen momento para hacerlo. También el ocho... Dime, dime. No, dime, dime. Es que mi esposo es ocho y justo está empezando en esto, entonces me hizo clic. Ok, sí, tiene todo el sentido. El ocho es esa persona, o más bien el ocho es esa energía que nos dice, pues construye, atrévete, no tan atrévete como el cinco, que el cinco te dice, ay, no te habías aventado el paracaídas nunca, pues ahorita es cuando. El ocho es más un atrévete, pero de tienes un dinero guardado, invierte. El ocho también nos da mucha visión financiera, porque como que nos dice, a ver, esto también es importante, habíamos platicado que el cuatro es orden y estabilidad. Se dice que el ocho de alguna manera viene del cuatro también, es la, le llaman la cuarta superior del cuatro al ocho, el ocho es la cuarta superior del cuatro. Entonces, si el cuatro es orden y estabilidad, pues el ocho es más estabilidad. Y asociado a la abundancia, a lo económico, si estás en un año ocho, puede ser un año también de mucho progreso y mucha productividad, sobre todo material. Ok. Después, bueno, viene la energía nueve. Y así como el uno representa los inicios, lo que sucede con el nueve es que representa finales, representa ciclos que terminan, ciclos que concluyen. Si habías estado en algún proceso que no sabías cómo ponerle punto final y ahorita estás en un año nueve, es un buen momento para cerrar ese ciclo, ¿no? Es un buen momento para graduaciones, por ejemplo. Pero además el nueve, el nueve es una energía que tiene mucho que ver con el bienestar social. Las personas que nacen en un día nueve, o que nacen, por ejemplo, en septiembre, que es el mes nueve, son personas que tienen mucho esta sensación de quiero poner mi granito de arena para hacer de este mundo algo mejor y están tal vez metidos en la sociedad de los vecinos o en la sociedad de padres de familia, quieren ellos aportar a su comunidad. Por lo tanto, al estar en una energía personal nueve, pues también es una energía que nos dice, oye, involúcrate poquito, un poquito más con tu entorno, con tal vez los animales de la calle, los perritos callejeros, o te dan ganas de a lo mejor irte a plantar árboles, este tipo de cosas que nos hacen reflexionar sobre qué estamos haciendo para hacer de este mundo un lugar mejor, se despierta mucho, este sentido de conciencia se nos activa mucho cuando estamos en una energía personal nueve. Y luego vienen los números maestros, el once y el veintidós. El once es un número maestro que a este le llaman la cuarta superior del siete, ya habíamos platicado que el siete es conocimiento, por lo tanto el once también es conocimiento, pero digamos que el siete le gusta mucho aprender, al once le gusta mucho enseñar. El once, que tú me decías que tú eres del once de junio, el once, las energías once son energías que inspiran a otros, guían a otros, que nos motivan a otros. Si tú ahorita estás en un año personal once, significa que estás en un buen momento para influir a otros de manera positiva, y también el once nos conecta mucho con nuestra espiritualidad. Puede ser que si estás en un año once, este año te hayan dado ganas de meditar, o si te sentías alejado de tu religión y te dieron ganas, o no tiene que ser necesariamente una religión, puede ser que a lo mejor te dieron ganas de estudiar un poquito de cábala o de budismo, o algo que te haga sentirte en tu centro y explorar un poco más la conciencia y la limpieza de conciencia. Eso pasa con el once, con la energía del año once. Oye, y me estás describiendo totalmente, porque vivo buscando formas de conectar un poco más justo con esta parte más espiritual, más que religiosa, porque no practico mucho mi religión, pero pues si este lado espiritual y de autoconocimiento, que va muy de la mano por lo que hago el podcast, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que no es casualidad que tú tengas un podcast como este. Tu número central es un once, eres del once de junio, pero mi maestra decía que el día en el que nacemos, en tu caso es un once, en mi caso es un dos, porque yo soy del veinte, pero mi maestra decía que ese es el número que dirige la orquesta de tu vida. Así lo decía ella, y coincido, ¿no? Tenemos todos otros números que nos apoyan en esa descripción, que nos van hablando de nuestros talentos, de nuestra misión, como números que tenemos en el nombre, en el mes, en el año, pero el que dirige la orquesta de nuestra vida es el día, en tu caso un once. Me hace todo el sentido que alguien con un once en su fecha, pues tenga un podcast como este, ¿no? Si nos ponemos a explorar otras personas que tal vez se dedican a lo mismo, cosas similares, te vas a dar cuenta que va a haber mucho once por ahí. Claro. allí, antier, en antier, en mis redes sociales, compartí el análisis numerológico del nuevo rey de Inglaterra, y me llamó la atención que él es de noviembre, y además él es de un año veintidós, tiene once y veintidós, él tiene los números maestros. Entonces, cuando hice el análisis, dije, tiene todo el sentido, ¿no? Hice también el del Checo Pérez, el Checo Pérez tiene mucho uno, él es de enero, y claro, él quiere ser el número uno, y está empoderado, ahí con muchísima iniciativa, liderazgo, o sea, cuando vas viendo casos de gente alrededor de ti, te va haciendo todo el sentido. Claro. ¿Y el veintidós? Y ya el número final es el veintidós, que a este le llaman la cuarta superior del ocho, ¿no? Que habíamos dicho que el cuatro es orden, el ocho es más estabilidad, más abundancia, y por lo tanto el veintidós es el número maestro, que te invita a construir. Dicen que los veintidós son estas personas que crean los grandes imperios, son estas personas que ponen las bases para lo que va a ser, pues eso, una gran construcción que va de más, tal vez el ocho, puede ser que el ocho construya algo, pero se lo queda o además por sus intereses, el veintidós lo construye y además lo comparte, yo tengo un caso muy cercano de una persona que es del veintidós de marzo, que esta persona pues sí creó un negocio, que además no se lo quedó solo él, sino que de ahí fue para hijos, nietos, entonces eso es el veintidós, el veintidós te dice construye, pero es más como para compartir y para, pues sí, para poner también un granito de arena en la gente que te, inclusive dicen que las personas veintidós, si se quedan todo lo que tienen, se estanca la energía, por lo tanto si tú estás en un año personal veintidós, es tu momento de construir y compartir, si te llega un buen negocio, si te cae un pago y de ahí puedes ayudar a una fundación o alguien que lo necesite, la energía se multiplica y la energía fluye, entonces pues a grandes rasgos, eso serían las energías numéricas para su año personal. Oye, me encanta lo que platicas de que el día es el director de la orquesta, para las personas que nos estén escuchando, que sean muy escépticas en este tema, porque sé que no es fácil, entiendo si estás un poco, no quiero usar la palabra como que metida en esto, pero si eres una persona que busca un poco más el sentido espiritual de lo que vives, de cómo te manejas, de tu forma de ser, de tu espiritualidad, es más común, por así decirlo, que entiendan de lo que estamos hablando, ¿no? Claro que es un tema controversial, pero simplemente no se trata de creer o no en esto, ve las características de lo que platica Mariela, y compáralas con la forma o el estilo de vida que llevas, y si te hace ruido o no, o te hace clic, y vas a encontrar muchas similitudes, porque no se inventa de la nada. ¿Me explico? tiene un sustento, y hay gente que dice, no, es que son pseudociencias, pues en realidad la numerología es una rama de la filosofía, y está sustentada en matemáticas, alguna vez justamente en una entrevista me preguntaron, ¿qué es lo que te gusta de la numerología? Y yo les decía, es que me encanta cómo se conjunta algo que siempre tendemos a relacionar con las humanidades, como la filosofía, pero también las ciencias exactas como las matemáticas, las matemáticas están explicando algo filosófico, y yo siempre comparto también cuando me preguntan, oye, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo lo descubriste? ¿Por qué te gustó? que bueno, yo nací en familia católica, viví toda la vida en familia católica, no fui a escuela católica, y me costaba mucho trabajo, había muchas respuestas que yo siempre, más bien muchas preguntas que tenía, que la religión no me terminaba de dar la respuesta, no me terminaba de satisfacer, y buscaba lo mejor en otros entornos, pero como que tampoco, hasta que encontré la numerología, y empecé a entender un buen de cosas, y me hizo clic todo, si no, si no, tal vez yo hubiera dicho, ah, estuvo padre el curso que tomé de una semana, y listo, ¿no? Pero nació mi gusto por esto, y mi necesidad de, no, yo me tengo que certificar, le quiero echar ganas, quiero expandir esto, y comunicar esto al mundo, ¿no? Porque me hizo todo el sentido, y como digo, hubo respuestas que la numerología sí me dio, que yo no había encontrado, en otras filosofías, religiones, etcétera. Exacto. Oye, Mariela, por favor, compártenos si das cursos, talleres, dudas, certificaciones, o cómo, cómo trabajas. Bueno, yo en realidad no certifico, sí puedo dar talleres, tengo un taller, que son seis sesiones de dos horas, donde hablamos, pues, de los números, de la escala numerológica, y vamos haciendo sumas y restas, para ir calculando etapas de vida, y donde les doy, pues, de grande rasgo, lo básico en la numerología, pero también tengo consultas uno a uno, si tú me dices, oye, es que te quiero conocer un poco más de mí, yo me siento contigo, en una sesión de más o menos una hora, donde te digo, a ver, el hecho de que hayas nacido un día once, significa esto, tu misión de vida va por aquí, tus talentos son estos, me busca mucha gente que me dice, tengo un hijo adolescente, que está perdido, no sabe qué estudiar, y bueno, pues, hacemos el análisis numerológico del hijo, inclusive también embarazadas, que me dicen, no sé cómo, cómo quiero que se llame mi hijo, pues, ahí vemos, qué nombre podría tener, para, para lo mejor, que compagine bien con, con la fecha de nacimiento, este tipo de cosas, entonces, me pueden encontrar en Instagram, y en Facebook, como marielatorres.mx, ahí está, muchísima información, que les estoy constantemente compartiendo, y me pueden escribir, cuando, cuando quieran, ahí estoy al pendiente. Buenísimo, Mariela, gracias otra vez, y dejo tus datos, en el post del episodio, para todas las personas, que nos estén escuchando. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Que estés muy bien, te mando un abrazo. Igualmente. Bye. Chau.